En torno a la discapacidad, la del aborto eugenístico que digamos son argumentos que están utilizando los sectores antiderecho. Una de las representaciones centrales que sostiene digamos esta mirada es la del niño eterno, sobre todo vinculada a las personas con discapacidad intelectual. Hay a su vez una hegemonía en torno a la mirada de la discapacidad y la discapacidad más tolerada digamos sería la del varón con discapacidad motora o sensorial. Pero lo que nos disrumpe más en términos de cuerpo normal es la discapacidad intelectual. Y esa representación del niño eterno se cruza con concepciones hegemónicas acerca de las infancias también, que tienen que ver con la sexualidad, con la ausencia de deseo, con la inocencia, con la bondad, la no construcción de identidades. Porque esa mirada del niño eterno anula la posibilidad o la condición de los juveniles en adolescentes o jóvenes con discapacidad. La mirada normalizadora construye un sujeto que lo desea, pero cuando el deseo es visibilizado, esto que decían anteriormente, bueno cuando aparece el abrazo, cuando aparece el tocarse en la escuela, en las situaciones de personas con discapacidad, eso tiene una recarga de significados muy vinculados al desenfreno, a la no posibilidad de contención, incluso de la perversión. O sea que el deseo es mirado también como un deseo anormal en personas con discapacidad. Esas manifestaciones de deseo guardan algunos grados de tolerancia, digo tolerancia en términos de una práctica jerárquica que discrimina, que excluye, por ejemplo, son toleradas las manifestaciones de deseo, por lo general en varones. Pero la manifestación de deseo en mujeres con discapacidad es negada, es negada y genera muchísimo rechazo. Bueno, lo que decía recién, cuando la manifestación del deseo es de una persona con discapacidad motora o sensorial, es más tolerada que la, ya estamos, que la persona con discapacidad intelectual. Y en todo caso, cuando el deseo se hace presente en personas con diversidad funcional, ese deseo es obligatoriamente heterosexual. O sea, ahí hay un complemento entre heterosexualidad obligatoria y capacidad obligatoria como sistemas que se complementan, que se refuerzan y que anulan derechos y que anulan placeres también. Me interesa pensar o proponer un paralelismo entre la respuesta que el modelo médico le da al déficit, que es la rehabilitación, la rehabilitación para el ajuste de ese cuerpo a un cuerpo normal, y la respuesta que la educación sexual en las escuelas le viene dando al deseo y los afectos de las personas con discapacidad también como una especie de rehabilitación del deseo para que se ajuste a lo normal, lo cual aparece obviamente como obstaculizador para pensar una educación sexual desde la integralidad, desde la transversalidad con perspectiva de género y justicia social. Bueno, para ir cerrando, planteo algo de pregunta, si hay posibilidad de mirar sin manchar, si tener una mirada limpia, pienso que el prejuicio se hace presente siempre y de ahí la dificultad de transformarlo, sin embargo creo que es posible enfrentarse a esos prejuicios, estigmas de la mirada, si comenzamos a tener una mirada más atenta, una mirada preocupada, una mirada que nos conmueva eso que nos devuelve lo que miramos. La pienso como una acción necesaria, urgente, porque la relación pedagógica como encuentro con lo desconocido, con el otro, comienza justamente con el gesto de la mirada, con el gesto de mirar el rostro del otro, de mirarse en los ojos del otro, de dejarse conmover por los ojos del otro, con un lugar de lugar humano previo a toda posibilidad o a toda planificación, a toda construcción metodológica, instancia evaluativa o didáctica. Bueno, eso. Muchas gracias. Buenas tardes.